muy buenos días bueno como es prometido voy a hacer un pequeño vídeo de trading view de las plantillas de indicadores las plantillas de gráficos y bueno y las plantillas pues de dibujo que bueno me habéis pedido en varias ocasiones sé que tenéis bastante líos algunos de los que estáis en grupos aunque yo creo que ya más o menos lo tenéis controlado pero para la gente nueva y para todos los nuevos que habéis entrado en este mundo que llegáis tenéis trading view la versión gratis o habéis cogido una de las versiones de pago pequeñita yo siempre recomendaré siempre voy a recomendar que cojáis una de las versiones de pago aunque sea la más baratita luego hay grupos que se cogen entre 5 porque puedes acceder de hasta desde 5 dispositivos diferentes para entre 5 personas coger la versión premium que significa esto es que te vas a ir por menos de 100 dólares al año y si lo coges luego coges después la oferta que hay en en el black friday lo vais a poder renovar por muy poquito dinero muy muy poquito es muy barato entonces creo que vale la pena luego ya cada uno hay gente dice bueno yo no es que no lo quiero un grupo de 5 yo prefiero tenerlo yo así no hay líos de si mis gráficos tu gráficos alguien me los pueda estropear en un momento dado que puede pasar a la raza los accidentes ocurren y bueno pues lo que así que bueno sin más vueltas de hoja venga vamos a verlo suscríbete y dale a la campanita joder no vamos a hacer análisis pues no vamos a hacer análisis en esta donde debe estar nos queda todavía caída así que lo que vamos a hacer va a ser en el periodo en el cual todavía le queda toda esa zona que recorrer por ahí abajo esto no quiere decir que no para rebotes que seguro que los va a haber y normalmente los rebotes más potentes suelen ser cuando el mercado es bajista suelen ser los rebotes más potentes como rebotes como tales vale bueno pues vamos a aprender otras cosas o yo voy a intentar por lo menos poner mi granito de arena para que cuando el mercado se vuelva alcista tengas las mejores herramientas y las que estén bueno pues que las tengas bien configuradas a ser posible bueno trading vídeo en general no vamos a dar un repaso a lo que es toda la toda la interfaz porque tiene su rollo es una herramienta básicamente de dibujo lineal bastante simple tiene hoy algunas cosillas que son interesantes y entre ellas interesantes están las plantillas si queréis que os haga otro vídeo sobre otra de estas cosas me lo decís y yo os lo hago yo encantada la vida vale que me deis ideas para hacer vídeos tengo aquí unos cuantos en cola pero bueno creo que esto es importante entonces una de las cosas importantes e interesantes que tiene trading view son las plantillas da igual que compartas trading view o que no compartas trading view la primera de las plantillas que tenemos es la plantilla de indicadores que tenemos aquí arriba indicadores y a la derecha veis que tenemos este cuadro de estos cuatro cuadraditos que son las plantillas de indicadores y aquí tenemos ves dos digamos bueno un número dos y una capos todos dos letritas que nos indican dos plantillas de indicadores yo tengo por ejemplo si le damos tengo una dos tres cuatro y cinco plantillas de indicadores vale guardadas que tienen diferentes indicadores luego tenemos plantillas predeterminadas que nos dan que nos da 3 vídeo que bueno las william lines en las desplazamiento de más el el ribbon de las semillas exponenciales osciladores swing trading tiene un montón de historias que bueno qué queréis que os diga a mí no me valen para nada pero bueno vamos a configurar en este caso esta plantilla y vamos a suponer que yo que sé tengo aquí el all in one tengo el volumen el perfil de volumen por otro lado vale vamos a ir apagando los para que no tengamos y tengo por otro lado también el hold vale en semanal que funciona bastante bien semanal por cierto también para que se van a que tener mucho más largo plazo y que tener mucha más paciencia cuando me dé el próximo verde semanal vamos a flipar vamos a meterle también por ejemplo me voy a venir aquí indicadores y decir el r6 vamos a meterle el r6 y yo pues yo creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 vale con esto ya lo tenemos más o menos lo que yo suelo tener le suelo meter también donde lo tenemos por aquí el alert le metemos el alert y ya está a partir de aquí ya los tienes aquí a la zona del máximo si yo los encojo para que no me ocupen tanto espacio me interesa que me ocupe más espacio lo que es la la gráfica en el alert por ejemplo ahora me vengo aquí a la configuración y le quito el bar color para evitar que las barras se nos pongan en esos colores tan raros vale hay gente que le gusta y me a mí personalmente no gusta porque cuando están verdes te indican vale que sigue el mercado verde cuando se ponen roja el mercado rojo pero bueno a mí no me vale yo lo prefiero así limpio acepto y ya está entonces de la lera si ya hemos quitado esas barras una vez que cerramos aquí veis que ya desaparecen ya no podemos acceder a la configuración a nada pero si queremos velocidad de la configuración volvemos a darle bien ahora que hago con esta plantilla pues como esta plantilla por ejemplo pues es una plantilla que es para hall porque ya que tiene el hold by que no pues como es para hall pues lo que voy a hacer va a ser venirme aquí y es decir guardar plantilla de indicadores yo le pincho y le llamo hold ojo del vale dentro de esto podemos decir recordar símbolo es decir recordar que estamos en bitcoin y recordar el intervalo es decir que estamos en semanal si lo queremos poner lo ponemos normalmente yo soy solo poner recordar símbolo el intervalo me da igual eso me es indiferente porque bueno no 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 ante no estoy mirando en semanal lo miro cuando busco un punto x pero normalmente estamos mirando cuatro horas una hora diario 15 minutos dependiendo un poco de del momento pero entonces recordar símbolos y lo suelo marcar de tal forma que cuando yo le dé a la plantilla hold me va a venir aquí a este símbolo vamos a darle a guardar y vamos a comprobar que funciona voy a darle a la plantilla que no vale la primera que tengo aquí para que veáis que según le doy como no le dije que me recordase nada me deja en el mismo valor en el que estoy vale en semanal y pues eso me carga todo esto lo que tengo aquí en lo lingua en el volumen la m a 200 m a 100 veces que todas estas medidas no me hacen falta teniendo el el linguan pero bueno ya lo voy a lo cambiar eso es por por perrería también muchas veces como tengo la versión premium y tengo todas las que me hagan falta pues no no lo cambio nunca es bueno ahora vamos por ejemplo a ir a vamos a cambiar aquí a bnb que me gusta la dominancia el 416 bnb contra bitcoin y vamos a ir aquí a los cuadraditos y vamos a buscar la plantilla de hall recordar que le hemos marcado que nos tiene que cambiar a bitcoin cuando le damos y nos tiene que cambiar a esos indicadores que le hemos dicho vale pues yo pulso en hall y efectivamente me cambia a bitcoin y tengo aquí los indicadores que le hemos dicho volumen el perfil de volumen el all-in-one el hobby que no el rsi y el alerge wow es fácil no pues ya tenemos una primera plantilla creada ahora vamos a suponer que yo si quiero el perfil de volumen pero en vez del hobby que no vale voy a meterle el de trading venga vamos a meterle de trading y voy a coger a la plantilla la voy a llamar la vamos a guardar vale y la voy a llamar trading y le voy a decir que me recuerde el símbolo y el intervalo las dos cosas vale espérate espérate que lo está haciendo vamos a ponerlo en cuatro horas venga ahora sí venga aquí vamos a guardarlo guardar como trading recordar el símbolo bitcoin y recordar el intervalo cuatro horas pega y le doy a guardar bueno pues ahora si yo me vengo aquí y cambio a la de hall no me va a cambiar nada me voy a ir a diario por ejemplo y ahora voy a cambiar de plantilla y voy a ir a la de trading en teoría la de trading me tendría que cambiar a cuatro horas y cargarme lo mismo que tengo pero en vez de con el hobby que no me lo tendría que cargar con el trading con el indicador de trading plaf yo le doy y automáticamente me acaba de cambiar a cuatro horas en bitcoin y me ha cargado el script de trading tal y como yo lo tenía marcado guay perfecto entonces así de simple así de sencillo y así de fácil funcionan las plantillas de indicadores por un lado venga vamos a dejarla en esta que ésta me gusta el juego hay que no ya en otro valor ya le pondré la otra venga ahora vamos a ver las plantillas de dibujo tenemos las herramientas de dibujo y ya he visto que cada vez que yo pues llego aquí digo venga un recuadrito vamos a dibujarlo y vamos a decir venga esta zona va a ser pues aquí una resistencia pues automáticamente se me pone rojo y con la zona de resistencia ahí a la derecha bueno pues esto es una plantilla de dibujo que ya está creada y que cada vez que tú tienes tu herramienta igual que puedes cambiar el color el fondo de línea el texto la anchura de línea le puedes también cambiar la plantilla que quieres utilizar puede utilizar la de resistencia vale puede utilizar la de soporte y se pone verde puedo utilizar la de golden pocket y se me pone dorada según los dibujos que yo he hecho bueno pues para esto que tengo que hacer pues lo primero dibujar una plantilla evidentemente dibujar un rectángulo vamos a a dibujar ese rectángulo vale y yo digo venga rectángulo además como el de resistencia lo tengo mal no me gusta vale pues yo dibujo mi rectángulo de igual como sea no importa porque luego te lo va a poner el color que tú quieras vale y yo me vengo al estilo y le digo venga como va a ser uno de resistencia pues lo voy a poner rojo vale por un lado le voy a decir que el fondo también sea rojo le voy a dar un texto que sea zona de resistencia y le voy a decir que lo alineé a la derecha silla de paso a todos pájaros de un tiro y cambio luego la plantilla que tengo vale y le digo a aceptar vale bueno pues ya tenemos ahora mismo esto dibujado ahora que hacemos como narices guardamos esto pues si lo tenemos seleccionado y nos sale aquí nuestra herramienta de modificación me vengo aquí veis que tiene los los tres cuadraditos más ese más que tiene ahí pues ese más para añadir entonces yo lo doy y le digo guardar plantilla de dibujo como como tengo ya una que se llama zona de resistencia vale voy a llamarla exactamente igual de tal forma que me la me la modifique la que ya tengo vale así lo aprovecho entonces le digo guardar como le pongo estaban mayúsculas zona d sí sí ya de guardar dice la plantilla abujso a la resistencia ya es este está seguro que necesaria reemplazarla sí vale ahora ya la tengo reemplazada de decir que si yo pongo zona de rebote vale y ahora vuelvo a poner zona de resistencia ya me aparece a la derecha el texto que era lo que yo quería entonces con cualquier otro con cualquier otro dibujo lo vamos a hacer igual por ejemplo con estas zonas que le marca que utilicemos el rayito lo que era antiguamente el rayo que ahora lo llaman como lo llaman ahora al rayo semirrecta horizontal bueno pues pues la semirrecta horizontal vale si yo la dibujo aquí tal igual pues aquí en las plantillas puedo decirle que es igual un golden pocket que es una resistencia que es un soporte y me aparece soporte qué ventaja tiene esto que cuando yo me muevo por la gráfica veis como soporte va siguiendo al ser un rayo que es infinito el texto de soporte te va siguiendo sin embargo el de la zona no al de la zona sigue en su sitio porque es un rectángulo limitado también lo puedo hacer con las rectas horizontales para decir bueno pues vamos a poner en este cierre vamos a decirlo que hay esto es un soporte pues me aparece el soporte también en esa línea cada uno lo podéis dibujar como queráis le podéis hacer lo que queráis con cualquiera de los dibujos normalmente son los más utilizados entonces vais a vais guardando vuestras plantillas entonces una vez que la habéis dibujado ya elegís siempre que esté seleccionada elegís la que queréis utilizar vale para bueno pues para para los fines que queráis si es que esto así zona de retroceso principal por zona de retroceso principal la tenemos que marcada bueno esto va a ser esto es un soporte en realidad pero hasta entonces cada herramienta de dibujo hay algunas que no te dejan hacerlo pero como norma general si vas a poder hacerlo incluso la línea de tendencia vale si yo pongo una línea de tendencia de este form de este lado y puedo modificarla vale vamos a hacer doble clic vale y le digo en texto línea alcista principal por ejemplo vale le digo que me lo alinea al centro sí bueno pues el estilo es normal venga a aceptar vale veis línea alcista principal puedo decirle que el texto me lo echa a la derecha a la izquierda no sé si me deja ponerlo debajo del a ver el texto alineación del texto efectivamente en la parte inferior en este caso vale aceptar en la parte inferior si fuese una línea y bueno pues puedo venir aquí y la guardo veis yo creo que lo tengo ascendente o descendente y lo guardo como línea alcista principal venga guardar plantilla como línea alcista alcista principal venga y le digo guarda la cadáver ya está guardado ya lo tengo aquí línea alcista principal y ahora voy a dibujar pues por ejemplo quiero que la línea descendente una línea descendente vale hago doble clic me voy al texto y le digo línea bajista principal al ser línea bajista principal veis como me lo está dibujando en la parte de abajo quiero que me lo dibujé en la parte de arriba para que no me toque las 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 velas vale y además quiero que sea de color rojo porque el bajista vale le digo aceptar bueno pues ya está ahora le puedo la puedo guardar me vengo aquí y le digo guarda plantilla dibujo como y pongo línea línea bajista bajista principal la cata guarda y ya lo tengo vale entonces por ejemplo esta línea alcista principal si yo la selecciono y ahora le digo que quiero que sea una línea descendente por ejemplo pues la de línea descendente ahora le puedo decir que sea una línea bajista principal pues eso se convierte en línea bajista principal no importa vale aunque yo la haya dibujado en un formato en cuanto yo le dé a la plantilla él va a cambiar su formato vale la plantilla en la que yo la haya configurado en esto es en general esto todo funciona así en las líneas que podemos dibujar creo que es bastante interesante tener plantillas creo que es algo muy muy útil y bueno pues aquí tenéis varios ejemplos y luego la tercera vale tenemos por un lado la indicadores hemos visto ahora las de dibujo vamos a ver ahora las de gráficos veis que aquí pone sin nombre pues yo pincho y tengo un montón pero debe decir guardar ahora y y renombrar normalmente normalmente como se guarda automáticamente te pone sin nombre pero ya lo voy a decir renombrar y le voy a llamar que no 2022 va para 22 vale guardar y ya lo tengo guardado veis que aquí ya me pone que no 20 22 y fijaros lo que tengo vale estoy en bitstamp donde sea vamos a suponer que somos varios dentro de un grupo y yo tengo mi nombre tengo mi nombre también aquí de indicadores y bueno pues aquí generalmente también si sois varios vais a tener las plantillas que vayáis creando las que os gusten y cada uno pues las podrá usar o no o bueno pues si llegáis a un consenso para que sean de una forma u otra para que os gusten a todos cuanto más sencillos sean las cosas cuanto más simplifique es mejor a pesar de que veis muchas veces los gráficos por ejemplo los míos llenos de líneas llenos de cosas yo aconsejo simplificar vale yo los entiendo yo sé por qué los tengo hay muchas líneas que son muy antiguas y siguen ahí no hay que quitarlas que luego funcionan ojo eh bien eso es lo que dice que de vez en cuando pues no coja limpia un gráfico y a jugar entonces ya tengo aquí que no veinte veintidós pero puedo decirle cargar diseño de gráfico y de todos los que tengo que veis que tengo muchos sin nombre puedo decir vamos a cambiar vamos a cargar el que no vale y me carga el que no aquí con el dread que lo estuvimos viendo ayer vale y aquí me está cargando yo sigo teniendo en otra ventana vale el que no veinte veintidós pero ahora vamos a suponer que desde aquí yo quiero cargar el que no veinte veintidós pues bueno me vuelvo a decir a cargar diseño de gráfico que no veinte veintidós pum y aquí lo tengo veis me lo vuelve a cargar tal y como yo lo he dejado donde yo lo he dejado entonces de esta forma no me meto en los gráficos de otros no importa que yo cambie a cualquier a cualquier otro valor vale me puedo venir por ejemplo a la dominancia de bitcoin veis que yo sigo dentro de que no veinte veintidós y si yo le hago por ejemplo digo venga voy a dibujarle aquí una línea de tendencia la catas vale al al market cap vale de la dominancia de bitcoin pues tendrá que venir aquí y yo sigo entre que no veintidós 22 pero yo le doy aquí clac y veis me lo graba y ya me da un simbolito de ok en la nube y ya quiere decir que está grabado ya puedo pasar otra vez a donde estaba yo creo que estaba aquí tembito no si veis aquí está guardado y me vengo aquí y está guardado y me puedo cambiar otra vez y decirme dentro de la plantilla me quiero incluso mira lo voy a cerrar voy a abandonar esta página voy a hacer a abandonar esta otra también que tenía aquí que no veinte veintidós las cierro completamente y desde esta la voy a cerrar porque también me la ha cargado vale desde esta por ejemplo de eterium que es un sin nombre digo voy a cargar diseño de gráfico que no veinte veintidós boom y qué es lo que me carga pues como yo lo he dejado en el market cap con este dibujito y además si me voy a donde estaba en bitcoin en bitstamp tacatás tengo el dibujo tal y como yo lo tenía no tengo que qué cargarme ni el dibujo de nadie si estáis en grupos o lo tengo perfectamente guardado y sé lo que es cada cosa si yo por ejemplo en vez de que no veinte veintidós aquí cargo el diseño y digo por ejemplo plan b fijaros que me puede cargar más lo que estuvimos viendo el otro día en los vídeos de las ath y demás pues ahí está vale o sea que podéis guardarlo todo perfectamente no os va a afectar en nada sin embargo si me voy a la dominancia vale por ejemplo en este caso esto es bitstamp exactamente igual me voy a la dominancia bitcoin y no no tiene nada de lo que yo le he cargado en el otro gráfico vale esto es otra cosa completamente distinta que tiene ya mucho tiempo que es la zona de soporte que tengo marcado aquí bitcoin la zona de resistencia y bueno pues ahí vamos estamos en tres medidas fíjate que éste no lo actualizó desde seguramente de más o menos esta zona dice esta zona de soporte por aquí desde enero es así de sencillo o sea no tiene más si yo ahora me vuelvo a ir y le vuelvo a decir cargar diseño de gráfico y cargo el que no veinte veintidós pues tendré otra vez mi gráfico del market cap tal y como lo había puesto si me bajo aquí y aquí a bitstamp tengo la existencia de soporte que yo tenía marcada puedo irme y cargar aquí el que no por ejemplo y me carga unos indicadores y da igual porque me puedo venir también aquí a las plantillas de indicadores y decir el hall y que me cargue los de hall que tenía cargados perfectamente puedo decirle que me venga aquí y que me cargue el de trading y me carga el de trading y scalping perfectamente vale y a partir de ahí a paz y después gloria es decir tenemos un montón de opciones un montón de cosas para nosotros poder trabajar trabajar de una forma rápida de una forma sencilla de no volvernos locos si yo tiro mi rayito tiro mi rayito aquí en mi rayito aquí en mi rayito y si yo lo quito me desaparece y aquí tengo las herramientas que utilizo principalmente ya está no tiene más entonces si yo tiro mi rayito tiro mi rayito aquí en este tengo que actualizar si no no me deja venga actualizamos venga pero dice abandonar páginas no lo abandonaron gracias actualizar la que como le vuelto un poquito loco vale ahora si éste si están los rayitos aquí en realidad si los había dibujado pero es un poco cabrón ct vale entonces bueno era este el que yo quería dibujar pero bueno tupi tiras vamos a borrarlo y volvemos a hacer el mismo ejercicio desde yo me vengo a la zona de resistencia lo tiro me vengo digo que es una resistencia y aquí paz y después gloria vale y mi resistencia al ser en rayitos pues me gusta hacerlo así pues siempre puedo me va a seguir me van a perseguir vale por otra parte si lo hago también y luego lo suelo hacer bastante con líneas de tendencia puedo dibujar canales con las líneas de tendencia ojo vale esto es importante porque a veces que bueno son bastante más cómodas depende un poco de cómo estéis acostumbrados a trabajar veis esta línea de tendencia porque me la está marcando así porque lo tienes que utilizar una plantilla he utilizado la de tendencia acelerada pero si le digo por ejemplo una línea alcista principal ya me la marca en verde con y si yo la borro y ahora vuelvo a tirar una línea me marca la verde vale es un poquito el juego que tiene trading view pero muchas veces marca marcar canales aunque sean horizontales es más cómodo marcarlos porque tiene una cierta inclinación pequeñita y bueno pues veis un poquito la cosa en fin esto era lo que os quería enseñar hoy espero que os sea de mucha utilidad que podáis darle caña guardo aquí el que no 20 22 esa plantilla y que es recordar que ver dónde estáis en cuando yo abro un gráfico lo primero que hago a ver en qué gráfico de ellos estoy en qué gráfico estoy importantísimo que estar en mi gráfico en el que yo quiero trabajar estar con el patrón que yo quiero d de indicadores y ya está porque las plantillas la vas a tener siempre este es donde estés tras la base de él siempre una vez que las creas la vas a tener en cualquier gráfico entonces bueno pues creo que esto es súper útil utilizarlo como buenamente por ahí es que tener buen fin de semana como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau